Seguimos con la música en la galería de espectaculares que esta noche del fin de semana avisado para celebrar, disfrutar también con todas las amistades del público que está presente esta noche. ¡Dicen! ¡Vamos a todas las regaciones! Creía que me amaba, creía que adoraba, ese amor tan puro que teníamos tú y yo. En vano fue quererte, en vano fue amarte, solo tú jugabas con mi corazón. Pero te quiero, te quiero, te quiero mucho más que ayer. Pero te quiero, te quiero, te quiero mucho más que ayer. Y no te puedo ni olvidar. Te quiero, pero que te quiero. La cabaña de Barlín y los guisales. Creía que adorabas, creía que adorabas, ese amor tan puro que teníamos tú y yo. En vano fue quererte, en vano fue quererte, en vano fue amarte, solo tú jugabas con mi corazón. Pero te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho más que ayer. Y no te puedo ni olvidar. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Enficiar, dañé el corazón y hace tanto mal, Dios mío hace que me enamore Está pasando el tiempo, te noto diferente, y qué pasa contigo, pues ya no eres la misma Será que tienes otro, como dice la gente, y qué has hecho conmigo, pues ya no eres la misma Te voy a preguntar, qué ha sido de mí, y dónde está el amor que te entregué Te voy a preguntar, qué ha sido de mí, y dónde está el amor que te entregué Solamente una aventura, nada más Solamente una aventura Un amor pasajero, nada más Miradito Valer Es lo que me diste, es una aventura, nada más Pero esa no dura, no dura El amor es verdadero Internacional, organizadores, vacío bailando Me siento triste Tengo ganas de llorar, al recordarte Te busco y tú no estás Cuando te fuiste, hasta me quise matar Tú me ignoraste Tú me ignoraste Es lo que me dolió más Yo no sé lo que pasó, una aventura no lo sé Te burlaste de mi amor, te arrancaste la vida Soy un tonto desastre, a veces lloran por amor Un niño sin madre, cuando no tiene un juguete Tú ya no estás, tú que estarás Te fuiste y solo fui Una aventura Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura con amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Te fuiste y solo fui Y solo fui para ti Una aventura más Sabor Así ¡Vamos a la música! Para mi amigo Para mi amigo El popular Ferrari Ahí está ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música!